¿Cómo es la situación hoy? ¿Qué es lo que está sucediendo en los distintos barrios a una semana y algunas horas de este temporal que ha dejado muchos damnificados en la capital de la provincia? Sí, mira, nosotros hoy, bueno, la nota que salió en el diario fue lo que hicimos durante la semana pasada, del domingo a la fecha, bueno, el viernes, que fue una pequeña estadística de la muestra. A ver, yo no hablo de lo que es municipalidad, sino de lo que se llamó a la defensoría, porque muchos interpretan que fue del municipio, sino son los llamados recibidos en la defensoría. De los llamados recibidos en la defensoría, un 54% de las quejas fue por el corte de luz, el 21% fue por agua, el 15% por árboles caídos y el otro 10% por otros temas, como voladura de techos, de chapas, de tejas, de membranas, algunos han perdido todo el techo de la vivienda. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, nosotros es el lunes, el primer día hábil, hicimos el reclamo tanto de DELAP como APSA para que informen el cronograma de reparación y cuándo se iba a restablecer el servicio. Hoy mismo pedimos otra audiencia, pero bueno, el jefe y jefe de DELAP creo que estaba declarando en una fiscalía, así que no nos pudo atender, pero nos dijo que en el transcurso del día o mañana nos estaba llamando para tener una reunión, porque quiero saber cuáles son los barrios que todavía han mermado ya los llamados, no tenemos el porcentaje de llamados que teníamos la semana pasada. Y los que hemos tenido hoy, por ejemplo, se han solucionado casi al instante, así que eso también me pone más contenta, porque bueno, si se le soluciona al vecino es lo que yo quiero. Fue un caso de insulino dependiente, pero no sé por qué pasó, te dijo que hacía cinco días que estaba sin luz, yo en un minuto llamé y lo volví a llamar recién y me dijo, no, ya tengo la luz, muchas gracias, pero bueno, lo por suerte se pudo solucionar, estaba muy contento el vecino. Así que bueno, ese es el panorama que tenemos ahora. También estos son años de falta de mantenimiento, de desinversión y bueno, acá tenemos también las consecuencias, ¿no? Bien. Porque más allá que el viento fue terrible, pero bueno, esto también es producto de lo anterior. Gracias. Gracias.